Sonidos de tu mundo Che Matías, ¿cómo andás? Lo debe morirse, lo debe morirse Decime qué sentís A los que le tenemos simpatía al fútbol argentino Nos gusta la cultura del fútbol argentino y eso Estamos tristes y qué sé yo Otro está referencia, no tengo idea Yo estoy triste ¿Cómo estarán los argentinos? Que viven esto en una procesión muy dolorosa Estuve hablando en la tarde con una argentina Y no dan crédito a lo que están viviendo De la gente que yo he estado desde ese partido hasta ahora Futboleros, he visto la verdad Más caras felices que tristes Lo que pasa es que hay que ser futbolero Y hay que ser admirador de una parte de la cultura argentina Y yo me siento de esos Me gusta el fútbol argentino, me gusta la cultura argentina Yo te he comentado que escucho todas las noches Un programa argentino, todas las noches Un programa de política Hoy día probablemente no lo van a dar No, no sé porque yo escucho el podcast De un programa que está en la mañana Marcelo Longobardi Que es de política, no tiene nada que ver Pero sigo la cultura argentina, me entretiene No sé, por simpatía nomás No tengo ni familiares, nada, nada Solo simpatía Entonces tengo cierta proximidad A mí me duele mucho lo que pasa Yo creo que es el reflejo De lo que viven ellos como país Un país que a principios del siglo XX Era de los cinco países más ricos del mundo Estaba llamado a ser Alemania, a ser Estados Unidos Y hoy día va camino a su desarrollo Más más cerca de ser un país con la ingreso Y con el nivel de desarrollo de algunos países africanos Un país que vive constantemente en el default Un país que se chaquetea, que se divide Que se saca los ojos Y que tiene talentos de raquete Sobra Y la selección argentina es eso La incapacidad de asociarse De aprovechar sus talentos De disociarse De que ya hay un jugador El Kun Agüero Que lo han bancado, como dicen ellos, dos veces Y le raquete contra Mata a su técnico Diez minutos después del partido O sea, ya están practicando el argentinismo Si todavía no terminan el mundial Es la autodestrucción hecha a países Es un nandrama Para los que tenemos cariño argentino Dicho esto Bienvenidos aquí ¿Cómo están ustedes? A un nuevo Nada Personal Esto es Duna ¿Y tú lo viviste con pasión? Yo lo viví como una espectadora ¿Y lo del Perú? Lo del Perú lo lamenté más que lo de Argentina Bueno, no sé No me duele tanto como a ti Solo me llamó la atención un comentario En el diario cuando venía para acá Y alguien dijo ¿Quién dijo que iba a ser FOMEL mundial para nosotros? Gente feliz Es que la derrota de Perú La de Perú fue una derrota tan distinta Porque fue una derrota Con la frente en alto Y quería yo que ganaran Dándolo todo Pero no tenían más que eso Perú no tenía ni un céntimo más De lo que dio en la cancha Argentina tenía Todo más Que lo que pudieron jugar Ver a Messi caminando Durante 70 minutos Caminando cuando no estuvo parado Era francamente Para tirarse los pelos Pero en fin Ya tendremos una conversación más rato Con la gente que tiene fútbol Y eso Hay muchos más temas ¿Podemos hablar? ¿Puedes hablar? ¿O tienes como la lágrima? Está con las lágrimas Con una lágrima ¿No? Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a hablar de fútbol naturalmente De las derrotas y los triunfos en el fútbol Y también vamos a hablar de cosas brutales Que han pasado hoy en nuestro país Hoy y ayer Y en el mundo Me refiero a el caso de esta golpiza Que sufrieron dos personas ecuatorianas Que están en la cárcel Por el asesinato de esta mujer Que trabajaba en la Universidad de Chile Vamos a hablar de Trump Naturalmente ¿Viste las portadas? Del Time Y New Yorker Sí Extraordinaria Sí Bueno, vamos a estar hablando de eso Vamos a hablar un poco de política Y lo increíble del día A mí me parece Esta libertad bajo fianza Que podrían obtener Los cinco jóvenes acusados y condenados Por el caso La Manada La violación de estas niñas en España En los San Fermines de 2016 Ocurrió esto en Navarra Exactamente Así que bueno Muchos temas tenemos para hoy Y vamos de inmediato a los titulares Con Quique Llávar Quique ¿Cómo estás? Niño, ¿usted es? No le preguntábamos el otro día al aire De qué equipo era ¿Se acuerda a qué equipo le vamos a preguntar A los titulares? Doble contra sencillo ¿De qué equipo, Quique? Un cruzado de corazón Vamos, vamos Viste que bueno Matías, lo logramos sacar una sonrisa Gracias, Quique Muy bien Un cruzado en este radio Si está lleno de chuncho La Consuelo Tú, Nicolás Después aquí con los colinos Tenemos al Richie Al Mauro Bueno, si no puedes contra ellos Únete, Matías No, somos pocos Pero bueno Vamos, Quique Con esos titulares Vamos El presidente Sebastián Piñera Se refirió a la modernización tributaria Y dijo que vamos a nivelar la cancha En esta materia Para el e-commerce Que muchas veces está exento de todo impuesto Durante el almuerzo del Encuentro Nacional de Comercio El mandatario dijo que están estudiando mecanismos Para que plataformas como Spotify Netflix o Uber Tengan el mismo tratamiento tributario Que el comercio establecido en Chile Alberto Cardemil Asumió como gobernador subrogante de Cauquenes Tras la polémica renuncia de Luis Sergio Viñolo El ahora ex gobernador dejó el cargo Luego de que se declarara admisible Una querella en su contra Por omisión de ingresos En un juicio por pensión alimenticia La audiencia de Navarra Decretó la libertad bajo fianza para la manada Los cinco condenados por abusar sexualmente De una joven en un grupo Durante la fiesta de San Fermín Ellos podrán abandonar inmediatamente la cárcel En la que están desde el 7 de julio del 2016 Argentina sufrió una humillante derrota Por 3,0 contra Croacia Y complica sus chances para avanzar A octavos de final en Rusia 2018 Mientras que nuestro vecino Perú Le dijo adiós a la cita planetaria Tras perder por la cuenta mínima En el duelo ante Francia Muchas gracias Kiki Yaman Gracias Kiki 7 con 7 Esto es de una nada personal Bueno ya lo Algo adelantamos hace unos minutos Esta terrible golpiza Es tortura Es tortura Es una tortura Porque tiene bastantes elementos Que uno El teléfono dentro de la cárcel En manos de los presos De los reos No llama la atención Pero si nos sorprende Que se peguen O que se saquen la mugre Lamentablemente Tampoco nos sorprende Pero que tengan capacidad De aplicarle corriente Y estamos hablando Y filmarlo Y filmarlo Y cortarle el pelo Bueno Bueno Los cuatro reos Internos dentro del penal Santiago 1 Donde ocurrió este hecho Ayer Fueron formalizados esta tarde Por el delito Justamente de tortura Y a premios Ilegítimos En contra de estos dos Hombres de nacionalidad Ecuatoriana Que están siendo Indagados por la muerte De esta mujer En el barrio República Que tiene que ver Con el asesinato De esta mujer Que trabajaba En la Universidad De Chile Como decía Matías Lo grabaron Y lo difundieron En las redes sociales Y por supuesto Causaron el rechazo De mucha gente Y una presentación De una querella Por parte del Instituto De Derechos Humanos Se trata de Manuel Antonio Toro Miguel Ángel del Rosario Sergio Blanch Y Arby Torres Los cuatro personas Que están Que fueron formalizados Por torturas Y a premios Ilegítimos ¿Tuviste las escenas Originales Del crimen Que ocurre En el barrio República No, no la vi De 41 años No Yo no vi la imagen Porque no sé si está La imagen exactamente Del asalto ¿Qué cantidad de imágenes Hemos visto estos días? Pero es que El mundo Y la vida Hoy se graba entera No, me refiero Como a videos dramáticos Porque O sea Lo de los niños En En Estados Unidos Este video De la tortura Este otro El mundo de la imagen Estamos en el mundo De Pero ahora como que Hay un compilado No, porque En el mundo del reality Hoy día Tener las imágenes De las cosas Depende de si Te las quieren entregar A los medios O si las quieren guardar No si están o no están Está el mundo entero Grabado En esta sala No se están grabando Cuando vas al banco Te están grabando Cuando vas caminando Por la calle Te están grabando Cuando en el metro Te graban En el baño de tu casa No lo sé Pero en todas partes Nos graban En todas partes Nos graban Por lo tanto Cuando uno Aquí lo que importa Es tratar de Recordar la privacidad A las personas Pero Bueno Perdona Te interrumpí Tú me estabas hablando Del video De cuando mataron No sé si está El momento exacto Del atraco Y de la agresión No sé si está Y si está No me interesa verla A mí Pero le producen La muerte Con un asalto De estos ciudadanos Extranjeros A la mujer chilena De 41 años En realidad La nacionalidad Importa Un bleo En este caso Son personas Y personas De allá A los de acá A donde quería apuntar Yo es que La imagen Que sí vi Que realmente Generó indignación Es cuando ellos Arrancan Uno de ellos Con un palo En la mano Y van muertos De la risa Muertos De la risa Como si hubiesen Hecho la gran Claro Pero como Esa risa Que yo me acordé Esa aliviandad Que uno tenía Cuando salía de chico A tocar timbre Tú salías Como estabas En octavo O en séptimo Básico A la casa al lado Con tu mutina Patota de amigo Lo más interesante Que tenías por hacer Era salir a tocar El timbre En la casa al lado Y salir arrancando Para que la señora Saliera O el caballero Salieran Enojados De porquería Bueno Esa sensación Como si estuvieran jugando Y habían matado A una persona Bueno Esa rabia Que aparentemente Sentimos todos Lo que vimos Es la que le hacen El resto de los presos Y los torturan por eso No los torturan Por un crimen Porque ahí en esa cárcel Hay mucha otra gente Que le genera La muerte a otros Sí Pero Tiene una componente Nacionalista Te lo aseguro Yo también creo Pero sobre todo La componente De la burla De la justicia Por las propias manos De la burla De la falta de respeto O sea una cosa Códigos Códigos Hasta el maleante Tiene códigos José Sí pero terrible Que puedan pasar Estas cosas Pero claro Si no se justifica En una cárcel Que supone que están Los reos Y que están bajo custodia O sea de hecho La pedista buscando Al gendarme Que de alguna manera Permitió que esto Ocurriera O sea No un malo Un malo pegando a un malo Vuelve al que le pega Malo Pero esto no es justificación Pero es explicación Estamos explicando Por qué creemos Que pasa esto Y yo siento que Porque insisto Hasta los delincuentes Tienen códigos Y que se respetan Y aquí Estos tipos No respetaron ni siquiera Esos códigos mínimos De la dignidad ¿A quién mataste? Pero quien entiende De esto Sin duda Es Nelson González Que está con nosotros Al teléfono Él es uno de los capellanes De gendarmería Nelson Gracias por recibir Nuestro llamado ¿Cómo le va? Hola Matías Un gusto saludarte Desde la distancia Más mil kilómetros De la realidad Que tú viviste Y que María José Parece que nos está Muy al tanto Pero Yo sé que Es muy difícil Juzgar estas Estas realidades Pero Es el país Que estamos construyendo Es el país Que La sociedad Consumista Está construyendo ¿Por qué dices Que uno está viviendo Y la otra Nosotros estamos En la misma ciudad En la misma realidad Y mirando lo mismo? Sí Pero Todavía Nuestro preso Provinciano No es tan cruel Como todos los días Lo vemos Con las imágenes Con tus comentarios Como un buen periodista Que lo eres Es decir Mira yo He trabajado Más de 20 años En cárcel También estuve Muy metido En las comunicaciones Como director De una radio De la suave Pao N años En Puerto Montt Pero Nuestra vida Nuestra sociedad Ha cambiado mucho Es decir De dos décadas Que estoy Viviendo Ha cambiado mucho Incluso Tú hablabas De código Y es verdad La cárcel Es un mundo aparte Es una ciudad aparte Que muchas veces Nosotros Ni yo como ciudadano Como el que va Diría un poquito Más espoládicamente Que el que tiene La misión Y la responsabilidad Que son los gendarmes Nelson ¿Cómo explicas ¿Cómo explicas tú El que El que haya pasado Lo que pasó? No el crimen De la calle Porque ese Lamentablemente Ocurre Con cierta frecuencia Pero estas imágenes Realmente estaba Estaba drogado Estaba curado Si realmente Se cayó Encima de la Agüita O no Este es el de hace poco En Puerto Montt Esos hechos Estaba una realidad De este tipo De ser Nelson Y una pregunta En este mundo Que existen Efectivamente Estos códigos Internos En las cárceles El hecho De que estas dos Personas Sean Extranjeros Ecuatorianos ¿Le afecta Aún más La Agresividad? Yo creo Que también Si en nuestro País Esa canción Que De los Quincheros Que feliz Cuando llegues A Chile No sé Qué más Que el amigo Cuando es forastero Que el amigo Es forastero Eso es mentira Si yo Yo sinceramente Mira Yo no tengo Moral suficiente Porque toda La realidad La crueldad También que ustedes Saben Y todos hemos sabido Como chilenos Que ha pasado En la iglesia Yo cura Yo puedo predicar El amor Y abusar De una persona Humana Y nosotros En la iglesia ¿Cuál es nuestro principio? Es decir Sanar Salvar Animar Conducir Respetar El derecho a la vida En todos sus aspectos Y cómo Un cura Puede hacer Tanto Hizo tanto daño Y tantos votos Es decir Es la misma realidad Es la sociedad Es la cultura Que estamos construyendo Pero eso es Por la injusticia social Que existe En nuestro Chile Gente que gana Mucho Mucho Y después Se siente Que Por una donación Porque Hizo esto Y piensa Y piensa que Su conciencia Queda tranquila Es decir Nosotros tenemos Un país injusto En toda su dimensión Partiendo Desde mi personalidad Desde mi persona De mi entidad Como iglesia Es decir Y eso es Hay una rabia Inquerna Tremenda Que Cualquiera Lo manifiesta Y donde Los Principios Los valores Humanos Porque yo voy Más allá De que Como cristiano Es decir Yo conozco gente Pero buenísima Y no creen Ni en su madre Por mi hijo mío En buena verdad Y son mejores personas Que nosotros los cristianos Que tenemos Una doble dimensión Pero primero que nada Una persona Por ser persona Tiene que Amar y respetar Son códigos básicos Pero hoy día Eso No se está dando Y por eso Hermanos míos Ustedes Que están comentando Y que Es una voz También que está Haciéndose Mensajes Al físico Es decir Como yo me gustaría Que Desde el periodismo Mismo También Fuéramos capaces De ir sanando A esta sociedad Porque Tú por ejemplo Mira yo Yo voy a Ver el contexto Primero que nada Aquí hay una Una injusticia social De la misma De los que De los que Lo condenaron Si ha sido Un diputado Un senador O un juez Estoy convencido Que le iban a dar Todas las medidas cautelares A esto no le dieron Ni una cosa Lo metieron Al montón Al saco En una cárcel Que está Sumamente Hacenada Tú conoces bien Nelson Tú conoces bien Las cárceles Lo normal El procedimiento De estas personas Detenidas Que son extranjeros Que puede haber Contra ellos Una carga Nacionalista Eso tiene que estar Tranquila Tiene que estar Segregada Tiene que estar En un lugar Seguro Mientras se haga La investigación Es un primer Derecho humano Y existe la posibilidad De tener lugares seguros En las cárceles Actuales Sí Y si hacen daño Y si en esos lugares Seguros Es porque ya Es mismo Gendarmería Las personas Que no No hacen bien La pegan Pero aquí En un módulo Donde no sé Cuántos serán Pongámosle 150 Y ponen Un gendarme En una pecera Y no sé Si juega La noche Peor todavía Y donde Este tráfico De celular Y todas Estas cosas A veces Uno piensa Que O llega a pensar Incluso Que se los dan Como canada Que se los dan Casi como No sé Yo no quiero pensar Eso Pero poner a dos extranjeros Que había salido El crimen El delito Que había cometido En la televisión El día antes Y entregarlo A un lugar común De presos La verdad Es que No tenían demasiada Expectativa No había mucha expectativa Nelson se nos va Se nos va el tiempo Y queremos agradecer Estas cosas Han pasado siempre Matías Es igual Cuando yo me toca Hacer un funeral De una persona Que murieron En un accidente O que lo mataron Pero La persona Hace masa Y la masa Puede ser positiva O negativa Así es pues Gracias Nelson Muchísimas gracias Que estén muy bien Que Dios lo bendiga También y fuerza Gracias Nelson González Escapellán De Gendarmería Bueno una realidad Que para nosotros Él está en la cárcel De Puerto Montt Lleva años en esto Y es un mundo paralelo Yo recuerdo Hace unos 15 años Me parece que fue Mónica Maldonado Fiscal de la Corte Suprema En su momento Hizo un trabajo Una Un informe Que fue publicado Y se habló mucho De eso Porque veníamos Más o menos Saliendo de la De la dictadura Estábamos en democracia No tan recién Pero no se hablaba De esa palabra Porque esa palabra Había quedado proscrita Y había quedado En el pasado De la dictadura Y cuando dijo Que en Chile Se violaban los derechos humanos En democracia En las cárceles Fue muy chocante No lo olvido No olvido Quién fue la fiscal No olvido Cuándo fue Entonces Lo que pasa aquí Y escuchaba esta mañana Algún subsecretario El ministro de justicia Dijo exactamente lo mismo Es decir En 15 años Y estas son tareas pendientes Y a nadie Bueno es que a nadie Es una exageración A muy poca gente Le interesa que se invierta Tanto en los presos Porque hay muchas personas Que seguramente Le parece bueno Que se maten entre ellos Y eso es un problema Cultural bien Bien violento Del cual tenemos que aprender Y sacudirnos Así es 7 con 20 Esto es una Nada personal Hay las portadas Las portadas Las portadas Sí Hay dos portadas Muy reveladoras Hoy de lo que está pasando En Estados Unidos Con Donald Trump La primera que se conoció Esta mañana Es la de la revista Time Que suele tener portadas Muy buenas Bueno las dos De las cuales vamos a hablar Que son Time y New Yorker Son unas maravillas De portadas Pero este La Time sacó Hoy una portada Que a lo mejor Ustedes ya han visto La foto Porque ha estado dando vueltas Hoy día Que es una portada roja En que sale Donald Trump En el lado derecho Parado Mirando A esta niña De apenas dos años Que en esta imagen Que dio la vuelta al mundo Que es una niña Hondureña Que venía con su madre Hace mucho rato Tratando de entrar En Estados Unidos Y es la que vimos En la foto ayer Donde a la madre La empiezan a revisar En los bolsillos Y ella llora Porque la están separando De su mamá Esta portada En la Time Dice Welcome to America Bienvenidos a América O sea Era una ironía Terrible Y muy Está muy bien trabajada Porque es un montaje Sí, es un montaje Un recorte de fotos De una niña Muy chiquitita De una apariencia física De inmigrante Y de pobreza De Centroamérica Como debilucha Débil Pidiendo ayuda Eso es todo lo que simboliza Y el otro Grande Poderoso La mira hacia abajo Es muy potente Y la otra La que se mencionó La de New Yorker Es niños Cuatro, cinco niños Muertos de susto Es un dibujo Escondidos Escondidos en las faldas De la estatua de la libertad Exactamente Entre las polleras De la estatua de libertad Aterrados De lo que vaya a venir Esa es la portada Del New Yorker La del Times Sale me parece Que el 2 de julio Próximo La que estamos viendo Ahora Esa es la portada Pero la revista Se publica El 2 de julio Próximo La New Yorker No tengo muy claro Cuando se publica Pero las dos son Muy simbólicas Muy Muy políticas No sé que habrá Comentado Trump De las portadas Porque él Todo lo comenta El 2 de julio Sale la de la de New Yorker El 2 de julio También Sale la del mismo día Entonces Yo creo que Trump No tiene mucho que comentar Sino que sentir Que esta batalla No la guerra Que está dando él Sino que esta mini batalla La perdió Porque retrocede Retrocede rápido Me acordé de esa frase De Ascar Gorta Que decía Más vale ponerse Una vez colorado Que cien veces amarillo Y él prefiere Echar atrás Esta medida Que resultó impopular Incluso entre los propios Entre los que él suponía Que le iban a caer Muy en gracia Esta medida Inhumana Pero por lo menos Uno tiene la esperanza De que le queda Por allá en el fondo Como en el tercer Subsuelo Del sótano Algo de racionalidad Y de corazón Un tipo que dice Mira No corazón no sé Racionalidad Decir Saben que No le gustó a nadie Ni a los propios Ni a los míos Entonces Parece que esto no va a funcionar Se revierte Y pide que Las familias se reunifiquen Y me imagino Que aplicar la misma lógica Que viene usando Bush Y que viene usando Obama Que era Tratar de Rápidamente expulsar A los inmigrantes Ilegales Que entraban a Estados Unidos En vez de separarlos Y dejarlos presos Te quería contar Matías Que La historia de la foto ¿Ya? Sí, sí, sí Esta es La foto la tomó Un fotógrafo Ganador del Pulitzer John Moore Él fue el autor De esta imagen Que dio la vuelta Al mundo Dice que estaba Parado ahí Registrando Lo que estaba Ocurriendo Cuando se Vio Esta escena Dice Fue la confesión O sea El relato Que hizo Moore A la BBC Y dice que Se le apretó El corazón A Mil Que tuvo que Parar y respirar Un poco Por la emoción Él es padre Periodista Tiene dos hijas Y un niño De tres años Dice que Se por la Separación Que produce O sea La ansiedad Que produce La separación En los niños A esa edad Y que ese caso Le había hecho Ver esa situación Llevada al extremo Como te decía Esto era Una familia Hondureña Que había llegado A la zona De McAllen Que es donde Está ocurriendo Esta situación En Texas Junto a un grupo De personas Que cruzaban En cuatro balsas El río Bravo Que es una frontera Natural Que existe Entre México Y Estados Unidos Donde registra Este momento Esta foto Va a ser El símbolo De esta decisión Va a ser Uno de los símbolos Del gobierno De Trump Va a simbolizar Yo me imagino Cuando pasen los años Va a ser una de las fotos Que va a simbolizar En imágenes Va a quedar para la historia Lo que significó El gobierno de Trump Porque sintetiza Muy bien Muchas cosas Y además Que es un cierto Fotográfico Una composición Una bonita foto Tiene todos los elementos Va a ser foto De premio Va a ser foto Histórica Va a ser foto De exposición Esta que va a haber Así como Hace unas semanas Vimos otra tremenda foto Que fue la de Trump De brazos cruzados En silencio Con la Angela Merkel Enfrentando a Macron Angela Merkel A Kinsho ¿Kinsho? ¿Ave se llama? ¿Cómo se llama? No sé pronunciarlo Bueno El primer ministro japonés Todos tratando De hablarle Nos imaginamos Fue esta en la G7 De disuadirlo De tratar De llegar A posturas De acercamiento Y él Amurrado Sentado Mirándolos Como diciendo No me importa nada Lo que ustedes me digan Serán Macron Merkel Lo que sean Yo soy Donald Trump Y yo quiero ser América Grande Y solamente Juego solo No con ustedes Son fotos que van Marcando Un gobierno Que yo no sé A estas alturas Que va a pasar Con su reelección Que eso es lo más Entretenido de ver Que no queda mucho tiempo Que ganas de que pase rápido El tiempo Para saber Claro Para saber la postura Que el partido republicano Cómo va a ser Ese debate interno Del partido republicano Porque desprestigia mucho A los republicanos Y a algunos Que esto les duele Lo que hace Trump Y que ese sea su representante Terrible Oye y Melania Qué curioso Melania salió Apenas partió Conocimos esta política De separación de niños Melania sorprendió Positivamente Al unirse A la serie De peticiones De las primeras damas Ex primeras damas De Estados Unidos Condenando Esta política De estado Llevada a cabo Por su propio esposo Ella dijo Que una cosa Era gobernar Pero que había que serlo Teniendo corazón Y sorprendió Al mundo Con estas declaraciones Pero hoy día Aparece Con una chaqueta Para visitar La frontera Con México Una chaqueta Zara Color verde Verde oliva Verde oliva Y con la frase En la espalda Que dice A mí no me importa Y a ti O sea en inglés Dice I really don't care Do you Realmente no me importa Y a ti Rarísimo Según su portavoz Esto solamente Se trataba De una prenda De vestir Y pidió Que no se quedara Ahí está La estamos viendo La imagen Quienes están Viéndonos por De una punto CL Pueden ver Es bien increíble No sé si sería peor La insensibilidad De ponerse esa chaqueta Queriendo dar ese mensaje O no tener la capacidad De darse cuenta De lo que va a producir El mensaje O sea no sé Si es peor Creo que mejor Lo segundo al final La tontera En este caso sí Porque lo otro Ya es la crueldad máxima Entonces prefiero Que sea tonta Tonta que cruel cruel Creo Sí francamente O sea decir Uy no sabía Que este mensaje Era ser leído Bueno lo que dijo Stephanie Grisham Que es la portavoz De ella Es que es una chaqueta No hubo ningún mensaje Oculto Después de lo importante Visita de hoy A Texas Espero que los medios No vayan a elegir Centrarse en su vestuario Entre paréntesis Como hicieron el año pasado Con sus tacones altos ¿Qué tal? Y después dijo La visita a los niños Impactó fuertemente A la primera dama Si los medios Ocuparan su tiempo Y energía En sus acciones Y sus esfuerzos En ayudar a los niños Más que en especular Sobre su guardarropas Podríamos lograr Tanto por ellos Hashtag A ella le importa Hashtag Es solo una chaqueta En inglés Puso eso Pero She cares It's just a jacket ¿Qué tal? Todo lo que es Tino Soramelania 7 con 29 Esto es de una Nada personal Y nos vamos a conectar Con bárbaro espejo Ya saludemos a nuestros Aupiciadores Cuando se trata De tu futuro No necesitas Que te digan Que te cambies De fondo A cada rato Porque eso No te ayuda En Cuprum Te entregan asesoría Personalizada Y herramientas digitales Para ayudarte A tomar buenas decisiones Cuprum Nuestro desafío Es mejorar tu pensión Si sabes Reconocer un servicio De calidad El servicio técnico De Porsche Te está esperando Cuentan con un servicio Realmente sorprendente Tienen un equipo Profesional certificado Que trabaja Con los más altos Estándares de calidad Lo que les permite Ser los únicos En garantizar Que tu Porsche Nunca dejará De ser un Porsche Si tu empresa Está creciendo Y necesitas un experto Elige Bodega San Francisco Sus 33 años Dedicados al bodagaje Los avala Además cuentan Con un nuevo centro logístico Ubicado en Lo Aguirre Al que accedes directamente Desde la ruta 68 Bodega San Francisco Desarrollando espacios De confianza Y su carga De importación Y exportación Llega a destino A tiempo Con Senator International First Class Globalogistic Más información Senator International Perdón Senator-International.com O en contacto ArrobaSenatorChile.com Indesa te invita A conocer Viñas de Chicureo Un proyecto desarrollado Por el arquitecto Gonzalo Mardones Y el paisajista Juan Grim Que crearon La unión perfecta Entre arquitectura Y paisajismo Más información En indesa.cl Indesa Personas Entorno Y Ciudad Banco de Chile Lleva 125 años Construyendo historia Junto a ti Estando en todas las etapas De tu vida Y sintiéndose orgullosos De llevar a Chile En su nombre Banco de Chile El Banco de Chile Cuando comienza el frío El calor va en ruta Con Enruta Copec Despacho Domicilio De Kerosene Y Petróleo Diesel Dentro de 24 horas Pídelo en Copec.cl O al 600 200 02 02 Y participa En el sorteo De una de las 10 estufas Toyotomi Compra en Totus.cl Y prueba Sus despachos Invierte en APB Y pacta Depósitos Convenidos Con tu empleador Y maximiza Así tus beneficios Tributarios Invierte en El nuevo Huawei Es smart De verdad Con su inteligencia Artificial Que reconoce Estas 19 escenas Y objetos Las 3 cámaras Leica De su versión P20 Pro Y su tecnología De punta Te permiten Cominar la tecnología Con talento De una sola vez Nuevo Huawei P20 El desafío De la fotografía Ya está aquí Elige la mejor Energía Para ahorrar En tu negocio O proyecto El suministro seguro Y sostenible De Colbun Te permite Un importante ahorro Respecto a tu factoración Actual Contáctate en Colbun.cl Colbun Mejor energía Vamos a la pausa Y ya estamos De vuelta Aquí en Nada Personal Esto es Duna Chile es una angosta Franja de tierra Ubicada en el sur De Latinoamérica Pero Chile Es más que Chile Chile es un emprendedor Que se la juega Por sus sueños Chile es un país Que está despierto Durante 27 horas Chile es millones de personas Pero un solo país Por eso nos gusta Ser tu banco Estar en todas las etapas De tu vida Y nos sentimos orgullosos De llevar a Chile En nuestro nombre Llevamos 125 años Construyendo historias Junto a ti Cuéntanos la tuya En BancoChile.cl Banco de Chile El Banco de Chile Uy Casi frío afuera Vecino Disculpe la moleste Pero venía a pedirle Una tacita a su... Oiga ¿Eso en su sillón Es un tucán? ¿Y están todos En traje de baño Comiendo helado? Este invierno Olvídate del frío Con Enruta de COPEC Despacho de Kerosene Y Petróleo Dísel a domicilio Dentro de 24 horas Pídelo en COPEC.cl O al 600-200-0202 Y participa Por una de las 10 estufas Toyotomi Que sortearemos COPEC Primera en servicio Promoción válida Desde el 28 de mayo Hasta el 5 de agosto De 2018 Bases legales En COPEC.cl Compra en Totus.cl Y recibe En la puerta de tu casa Prueba nuestro despacho Totus Express Y recibe 90, 120 O 150 minutos En la puerta de tu casa Sin moverte De la comodidad De tu hogar Conoce todos Nuestros tipos de despacho Términos y condiciones En Totus.cl Toma la mejor decisión E invierte tu bono Como APB hoy En Sura Tenemos la mayor oferta Del mercado En depósitos convenidos Y APB Los que combinados Te permiten aprovechar Hasta 1500 UF De tope imponible Invierte tu bono En APB Y pacta depósitos convenidos Con tu empleador Y maximiza así Tus beneficios tributarios Sura Ahorra con productos De inversión Topes imponibles anuales APB Regimen B600 UF Depósitos convenidos 900 UF Ahora eres libre Para elegir La mejor energía Y ahorrar El suministro Seguro y sostenible De Colbún También es el más conveniente Permitiendo un importante ahorro Respecto a tu facturación actual Si tu negocio O proyecto Tiene un consumo De electricidad Con una potencia Conectada Superior a 500 kilowatts Esta noticia Es para ti Contáctanos En colbún.cl Colbún Mejor energía El tiempo No pasa para un Porsche Porque no hay Porsche viejos Sino nuevos propietarios Es que queremos invitarte A conocerlos Visítanos en Porsche Center Santiago O www.porscheapproved.cl Y aprovecha esta venta especial Con bonos de fábrica Y garantía extendida En todos sus modelos Porsche Una marca De Diteca Automóviles Soy Héctor Soto Y esta noche Y todas las noches Los invito Para que conversemos Discutamos Y nos riamos Un poco de lo que pasa Y de lo que no pasa En Chile Y en el mundo En política Y en economía En cine Y en literatura Como siempre En Terapia Chilensis Cuando hablamos de bodegaje Todo lo que debes saber Es que Bodegas San Francisco Tiene más de 30 años De experiencia En el arriendo de bodegas ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso Al trabajar con Bodegas San Francisco Cuentas con seguridad Comodidad Buena ubicación Y distintos tamaños de bodega Lo que nos permite responder Exactamente A tus requerimientos Comunícate ahora Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl Y comencemos a trabajar Bodegas San Francisco Desarrollando espacios de confianza Un gran importador Y exportador Confía su valiosa carga A los que saben Senator International First Class Global Logistics Una empresa alemana Servicio aéreo, marítimo y terrestre Con una solución inmediata Para su logística Integrando soluciones de servicio Para todo tipo de proyectos De transporte Y logística A su medida Con el asesoramiento permanente Del gran equipo de expertos De Senator International Chile Más información Senator-international.com O en Contacto Arroba SenatorChile.cl En Cuprum No te diremos Lo que quieres escuchar Sino lo que necesitas saber Saber hoy Cuál será tu pensión Es importante Para tomar buenas decisiones Por eso Aunque no siempre Sean buenas noticias En Cuprum Te diremos Si estás en el fondo equivocado Si necesitas ahorrar Para alcanzar la pensión Que quieres E incluso Si no han pagado Tus cotizaciones Cuprum Nuestro desafío Es mejorar tu pensión A simple vista Parece ser una ventana Pero no es cualquier ventana Es la vitrina Para un gran paisaje El paisaje Que podrías tener Para toda tu vida Viñas de Chicureo De Indesa Es la unión perfecta Entre la arquitectura De Gonzalo Mardones Y el paisajismo De Juan Grimm Ven a conocer Nuestros cuatro diseños De casas Hay una esperando Para ti Conocer Viñas de Chicureo Es conocer Indesa Infórmate en indesa.cl Indesa Personas Entorno y Ciudad 7 con 37 minutos Estamos de vuelta aquí En Nada Personal En Duna Y estamos con Quique Vamos a los titulares Vamos El gobierno enviará Dentro de dos semanas Un proyecto de ley Para reconocer El trabajo a distancia El ministro del trabajo Nicolás Monqueber Comentó Que la iniciativa Permitirá trabajar En forma protegida Desde un lugar Distinto a la empresa Lo que mejorará La calidad de vida Del trabajador Felipe Alessandri Dijo que están evaluando Trasladar el liceo Amunatiki A un solo establecimiento El alcalde de Santiago Acogió la solicitud De alumnos Y apoderados Del recinto educacional Y buscan alternativas Para no separar A la comunidad escolar La ONU Acusó al régimen Sirio De cometer crímenes De guerra Y contra la humanidad En Guta Oriental El último reporte Del Consejo de Derechos Humanos Del organismo internacional Recalcó Las diferentes violencias Al derecho A la vida A la libertad Y a la seguridad De las personas Realizados por el gobierno Del dictador Bachar Al-Assad En el fútbol local Héctor Tapia Fue suspendido Por la Comebol Y no podrá dirigir A Colo-Colo Durante el duelo Ante Corinthians Por los octavos De final de la Copa Libertadores El ente de rector Del fútbol continental Castigó al técnico Albo Por comportamientos Imputables E infracciones Sancionables A lo referido A principios Durante el duelo Contra Bolívar Muchas gracias Kike Gracias Kike Por esos titulares En nada personal Entramos a la cancha Junto a Dante Poli Viajamos a Rusia 2018 Ya lo anunciábamos ¿Cómo estará el ánimo De Dante Poli Después de estos partidos? A ver ¿Estará como el de Matías del Río? Se lo preguntamos A él mismo Dante ¿Cómo estás? Hola José Hola Matías ¿Cómo están? Y como fans De Messi Uno quedó Mira más que amargado Más que triste Preocupado La verdad que La actuación de hoy En general del equipo Pero sobre todo de él Fue desastrosa Y obviamente que eso Para los que seguimos Fútbol de tanto tiempo Y que admiramos su juego Y lo consideramos Uno de los mejores de la historia Obviamente que está afectado Pero Para ser sincero Tampoco es que Está algo tan relevante En mi vida Como para Para preocuparme Más de la cuenta ¿Qué querés que te diga? Ah ya O sea no Parece que hasta ahora Algo que conversábamos ayer Dante Me parece que Si todo continúa Como está O si terminara Hoy el veredicto Dirime algo La contienda histórica De Ronaldo y Messi Sabía que me iba a pasar cuentas Por mi Por mi declaración De ayer Lo estaba esperando Pero Pero la verdad que Si O sea uno podría cambiar El Mati Lo que pasa es que Lo más probable Es que termine Este mundial Imagínate que Continúa en esta tendencia De un Messi Que es muy malo Y Cristiano Ronaldo Campeón del mundo Va a ser un elemento Pero Con los años que quedan Y con lo que Seguramente va a realizar Messi durante Los próximos años Me parece que igual Va a seguir siendo Materia de discusión Y yo Me voy a terminar inclinando No deté estarudo Lo digo Trato de hacer lo más objetivo posible Porque Messi Es el mejor Yo también Yo también Si no No lo estoy diciendo por lo mío Sino que por el análisis Por la discusión Alimenta mucho las discusiones ¿Pero qué le pasó a Messi hoy día? Es lo que pasa Es lo que pasa Siempre con la selección ¿No? Si Si O sea uno creería Que claramente El jugador del Barcelona A mí Sabes que hoy día Conversando con todo el mundo Nos paramos Con los amigos Me dijo una teoría Que la encontré muy interesante No desde Del problema de Messi Puntualmente Sino que me dice Yo de verdad En la comparación de Cristiano Ronaldo O cualquier otro O del mismo Maradona Pelé Versus Messi En realidad yo no puedo En qué idea me pone ¿Por qué? Porque yo no soy muy asido De ver los partidos De el Barcelona En el Real Madrid De la Champions Yo veo más Los campeonatos mundiales Y la Copa América Y cuando yo he visto A Messi jugar Por la selección argentina En ese tipo de torneo Para mí es un jugador Que bien es cierto Bueno Y de cierto nivel Jamás lo pondría Entre los mejores del mundo Y la verdad Me hizo mucho sentido Y como que refleja Un poco lo que pasa Con Messi El jugador del Barcelona Extraordinario Fantástico El mejor del mundo Versus Esta versión De la selección argentina Que es mucho más baja Que es bastante más pobre Y que en definitiva Establece que En la responsabilidad Es el capitán Y el número 10 De un país Con tanta tradición Yo creo que hasta el momento No ha cumplido Todo lo que uno cree Erika Bueno El desarrollo O el rendimiento Más bien De los equipos Subamericanos De los técnicos Subamericanos Es realmente Para ser un caso De estudio Porque no solo están Los de las selecciones Subamericanas Sino que está Héctor Cooper Por Egipto Eliminado Está Pizzi Argentino Eliminado No sé si se me va alguno Perú Perú eliminado Claro Perú eliminado Argentina muy mal Bueno Costa Rica Con el bolillo Gómez Que mañana juega con Brasil Pero El fútbol subamericano En deuda total Por donde se le mire Sí Absolutamente Bueno Encima Anexándole un poco Lo que pasó con Perú Que me deja una sensación Muy extraña Porque Tiene cierto que eran afuera La verdad que yo creo Que los dos partidos Fueron buenos Desde el juego colectivo Desde la propuesta Desde la intensidad Por ahí Cierta inocencia Poca contundencia Que en este tipo de torneos Es fundamental Pero yo creo que En general la imagen De Perú No ha salido Tan destruida Como Como si Lo que ha pasado Con Argentina Que obviamente Tiene muchas más responsabilidades Pero Es verdad lo que tú dices En general Las actuaciones De los equipos Es Peckerman con Colombia El que se nos estaba quedando Y que también Tiene un panorama Y un escenario Bastante complejo Con los partidos Que se vienen en el futuro Así que Algo como para meditar Y esto que también En un momento fue discusión Si nada Si las clasificatorias De Sudamérica Son de las más difíciles Del mundo Lejos comparado Con las de Europa Y ojo Que en líneas generales Los equipos Como de segunda instancia En Europa Que es Croacia Que es Polonia Que es Suiza Serbia Están haciendo papeles Mucho más dignos Totalmente Totalmente Ahora falta Brasil Mañana que todos Esperamos que saquen la cara Brasil siempre En un mundial No, no siempre Pero mayoritariamente Hace muy muy buenos Muy buenos papeles Y a ver Yo te quería preguntar Sobre Sobre Tú que viviste un camarín Viviste una selección ¿Cómo se recompone Un camarín Como el argentino Que todavía tiene posibilidades Y tienes que Enfocarte en el partido Que viene El Kun Agüero Saliendo del partido Le dice al técnico En público Que diga lo que quiera O sea Lo manda buena parte ¿Cómo se recompone eso? Yo creo que es muy difícil Matías Porque uno Uno creería Que un objetivo común Es la única manera Que uno puede canalizar Como las energías individuales Y poder enfocarse Definitivamente En conseguir pasar En este caso Al estado de final Pero cuando Ya hay declaraciones Públicas Y de una reacción Porque más que incluso Las palabras Fue el tono Y el gesto Y la cara que pone Agüero Como fastidiado Con la pregunta Que le hicieron Las declaraciones Justamente del mismo San Pablo Entonces yo te diría Veo un San Paolo Una selección argentina Un poquito más Parecida a lo de él Con la innovación La creatividad Y un poco más gozado Lo encontraste Ingenuo Con un equipo Croata Fue la misma Sensación que me quedó En el 6 a 1 Que le metió Un partido amistoso España Con este partido Que Croata Apuraba un poquito más Y le hacía 2 o 3 Entonces esto De verdad Yo creo que Casi es sepultar Cualquier instancia De recuperación Para el equipo argentino Dante Poli Te agradecemos mucho Esta conversación Queda mucho mundial Está interesante Está entretenido Hay sorpresas Hay frustración Pero queda muchísimo Esa es la mejor noticia Que podemos dar Gracias Dante Gracias Dante Un abrazo Chao Un abrazo Que estés bien Dante Poli Entramos a la cancha Aquí en Nada Personal Oye El caso de la manada José sí Habíamos presentado El caso de la manada Pero tú tienes más detalles Mira No es que tenga Más detalles Que tú No Pero hay más detalles Que entregar Hay más detalles Que entregar Porque bien terrible A mí me parece espantoso Lo que ha pasado Es que la audiencia De Navarra La justicia española Le ha dado La libertad Bajo fianza A la manada A estos 5 jóvenes Que La fiesta De los San Fermín En el año 2016 Se violaron A una chica Y se conocían Como la manada Por un grupo De Whatsapp Que tenían En el cual Se comunicaban Y se jactaban Entre ellos Y organizaban Este tipo De agresiones Sexuales Este caso Ya había Dado la vuelta Al mundo Y había causado Muchísima Molestia Y rabia Y decepción En España En las mujeres Españolas Cuando la justicia Determina Condenarlos A 9 años De prisión Por el delito De violación Pero no Por agresión Entonces Eso fue Muy La primera Indignación Popular Que se generó Exactamente Bueno Y hoy Se conoce Que dos De los tres Magistrados Que componen La sala De la audiencia De Navarra Los ponen En libertad Provisional A estos 5 Miembros De la manada Bajo una fianza De 6.000 euros Solo el presidente De la sala Votó en contra Y me llama La atención Que de los otros Jueces Uno es Hombre Y la otra Mujer La jueza Mujer La única Mujer Que integra Esa sala Decreta La libertad Votó A favor De la libertad De bajo fianza De estas Personas Para que se entienda Bien Esta libertad Se da Hasta que Uno lee Al no ser abogado Y no entiendo exactamente Los términos Los cuales se abra En la prensa española Donde uno va a recoger La explicación Dice que es Hasta que la sentencia Este firme Probablemente Tiene que ver Y aquí Haciendo el recuerdo Que no soy abogado La sentencia A los nueve años Claro Probablemente Quedan todavía Espacios para apelar Y mientras no se dé La última instancia No se determine Que sea firme Esa es la única Explicación que uno ve Porque ya hay una condena Exacto Mira aquí estoy viendo El diario El Español Que es un diario Que es un diario digital Español Naturalmente Y dice que Se cumplían El próximo 7 de julio Dos años Desde que estos hombres Ingresaron a prisión El mismo 7 de julio ¿Por qué? Porque ellos los meten A la cárcel Muy rápidamente Después de ocurridos En los hechos Y se trata De los dos años Se trata del periodo máximo Previsto en la ley Para una prisión previsional Aunque dice Aunque cumplido este plazo La legislación También contempla La revisión Para una posible Amplia zona O sea se puede En el fondo Ampliar los plazos De prorrogar Pero lo que dice Acá Es que Este mismo diario Agrega esta Información Que dice que La decisión De puesta en libertad Que se tomó ahora Descarta La posibilidad De prolongar La prisión previsional Como máximo Hasta la mitad De la condena impuesta O sea Hasta la mitad Serían cuatro años Y medio ¿No? Nueve años La condena completa Así que bueno 6.000 euros Y libres Los jóvenes Que son tres Están detenidos En En Navarra Y otros Y otros dos Me parece que están En Madrid 7.49 Esto es una Nada personal José quiero que me cuentes Todo respecto De esta crónica Que leí Pero no la alcancé Leer completa La reconozco Que la leí Cruzada Me pareció muy atractivo Porque esta es una De las Me refiero a La crónica Que trae la tercera PMO Que se llama Renato Carín El zigzagueante Tránsito político Del diputado Frente Amplista Porque este es uno De los diputados Este fue el diputado Que ayer Encabezó O representó A los acusadores En el antejuicio Que hizo de líder Ayer De la acusación Que no prosperó De acusación Constitucional Al ministro de salud Emilio Santelices Este es un parlamentario Muy joven Ahora Frente Amplista Que tiene Un background Académico Muy notable Y que tiene Una capacidad Duratoria Que fue bien Llamativa Es decir Por algo Lo ponen ahí Es un tipo Muy articulado Muy articulado Hace una defensa Muy articulada Pero es interesante Entonces Como esta suerte De figura Emergente Del Frente Amplismo Conocerle Detalles Biográficos De lo político Naturalmente Y ustedes En la tercera PM Rescatan Esa historia Porque no nos cuentas Un poco más A ver Te cuento Renato Carín Como dices tú Es un diputado joven Es abogado De la Universidad De Chile Y nosotros Le pusimos El zigzagueante Tránsito Porque la verdad Es que Renato Carín Hoy día Está en Frente Amplio Es de Revolución Democrática Y Frente Amplio Está Está la izquierda Bueno Él estuvo En el Segundo piso Del gobierno De Piñera O sea Ha sido Una persona Que ha transitado Como decíamos Por los distintos Vericuetos De la política Es muy inteligente Y muy disruptivo Lo Lo describen así Quienes Lo conocen Que Históricamente Fue muy liberal Y siempre más bien Cercano A la derecha Así lo recuerdan Al menos Sus compañeros De la generación Del 2004 A ellos les parecía Más bien Que Renato Carín Si es que habría Que ubicarle Un domicilio político Era más bien Como una renovación Internacional En el ala liberal Por ahí Ahora 2004 El Frente Amplio No estaba en la mente De nadie Pero igual es bien raro Que de allá Pase El mundo está lleno De conversos No lo estamos criticando No, no Pero es una descripción Es una descripción Estamos haciendo una descripción De este camino Que él ha tomado A lo largo de su Corta Pero injundiosa Historia política Fue parte de Red Liberal Red Liberal Que era un También era un movimiento Que recién nacía Y ahí conoció Y por esto llega A donde Piñera Porque en esa Red Liberal Conoció a Cristóbal Belolio Cristóbal Belolio Es el cientista político Liberal Que ha estado Él sí se mantenió Más bien En esa línea Y ahí conoció A Belolio Y quien estaba Los grupos Tantauco Los grupos Tantauco Eran esos grupos De expertos O pensadores Que querían desarrollar Un programa presidencial Para Sebastián Piñera En la vuelta anterior De hecho Fue la fuente De trabajo Del primer Del programa Del primer gobierno De Piñera Exactamente Los grupos Tantauco El equipo Tantauco Los grupos Tantauco Bueno en ese entonces Ya era bastante lumbrera Fue elegido Como 100 de los 100 líderes jóvenes Por la revista El Sábado Pero Parece que Tiene más Es muy inteligente Bueno para leer Bueno para hablar Las cosas sociales No le sale tan fácil Eso es lo que decía La crónica De la tercera PMD Me llamó la atención Eso Que hacen una descripción De sus 12 escasos meses Que duró En el segundo piso De Piñera Exactamente El primer gobierno Porque tuvo una discusión Que eso es natural Puede darse Cualquier persona Con María Luisa Abram Entonces quien Mandaba en ese segundo piso Ella era la mandamás Entonces como tú dices Del segundo piso de Piñera Que es una mujer muy fuerte También Ella era la jefa de contenidos Era Era Porque ahora está En el Tribunal Constitucional De hecho salió Del gobierno Del primer gobierno de Piñera Para ocupar este puesto En el Tribunal Constitucional En el que todavía está Y era cercano Ignacio Rivadeneira Que también era No sé si jefe de gabinete No me acuerdo muy bien Cuál era el cargo Pero una persona Muy importante Que le escribía Los discursos Muy cercano A Piñera Y Garín Tenía como Onda por así decirlo Con él También ahí compartió Con varios De los que hoy día Son como La inteligencia De la derecha Está Pablo Ortuzar Hugo Eduardo Herrera Axel Kaiser Roberto Isikson Y Jacinto Borosabel Todos ellos Pasaron también Por ahí Y Garín Que es un personaje Que hoy está En Frente Amplio Estuvo también En ese lote Bien curioso Ahora lo interesante A mí de las cosas Que me llamó la atención Que quizás revelan Una personalidad Es que cuando tiene Este cruce Con María Luisa Abraham Y deja el segundo piso Nunca más se le ve Porque una cosa Es que Pelé con la jefa Que se vaya Que lo eche No tengo idea De qué sucedió Exactamente allí Es lo natural Es que Ok Te vas de la oficina Pero sigues frecuentando Aunque sea En el mundo De la vida social E intelectual El grupo de amigos Que tenías Sigue Compartiendo libros Es que se fue Y él Se resta Se borra Ya Esa es una buena explicación Pero se borra un poco Del mundo En el cual estaba Viviendo Desde el punto de vista Insisto Intelectual O de las ideas O de la participación Política Y reaparece Aparentemente Mucho más cerca Al mundo De Beatriz Sánchez No, pero antes Estuvo otro paso Antes de eso Después de que ya Peleó con María Luisa Abraham Y todo lo demás Se empezó a ser Un magíster En prensa escrita En la católica Y en ese entonces Red Liberal Que es este movimiento Que te contaba Se empezó a acercar A Andrés Velasco A la candidatura De Andrés Velasco Que en ese entonces Era líder De fuerza pública Hoy ciudadanos Y Pero en ese entonces Se distanció De esta red Liberal Y empezó a colaborar Directamente Con Velasco En el periodo De que estaba En primarias Y que estaba Claudio Rego En primaria Jimena Rincón Creo en primaria En esa época Primarias que perdieron Contra Bachelet Sí Y dicen que Estaba contento Ahí Pero Tuvo Roces Con otro Otra persona Muy cercana A Velasco Que es Sebastián Sichel Hoy Vicepresidente De la Corfo Nuevamente Garín se queda Sin domicilio Sin domicilio político Digo 2013 Se va Al extranjero Estudia derecho En la O sea Teoría del derecho Perdón En la NYU En Nueva York Y luego A la Universidad De Oxford Volvió a Chile Publica El Lobby Feroz Un libro Donde trata Naturalmente El lobby Y ahí Comienza Su camino Hacia El mundo Del frente Amplio Aterriza En Revolución Democrática El partido De George Jackson En el año 2016 Y En este tiempo La postura Que ha tenido Al interior De RD Es más bien Díscola Ha planteado Varias veces Diferencia Con El ala Por así decir Dentro de RD Que encabeza Giorgio Y también Rodrigo Checopar Que es el actual Presidente De revolución Es díscolo ahí Sí Es más díscolo No está Es muy difícil Dentro de Revolución Democrática Hablar Hoy de díscolo Yo quiero decir algo Esos son Un partido Que quizás Es porque es más nuevo Pero son muy Sensibles A A las críticas A los cuestionamientos A que uno diga Que hay En el interior Hay distintas sensibilidades Como que Cuesta todavía eso No son No son como Los partidos viejos Que uno habla De los lotes De los de acá Y está todo sumido Aquí todavía Falta Falta Le falta calle En ese sentido Creo yo Todo por pasar allí Y este personaje Entonces Todo por seguir Porque es un personaje Muy atractivo Políticamente Para Para escuchar Para ver Es parte de los líderes jóvenes De los cuales van La pena Y ahí Bueno Ahí donde Tiene Claro Y ahí donde Agarra relación Como tú decías Con Beatriz Sánchez Mientras ella era Candidata Presidencial Así que eso Le vamos a estar siguiendo La pista Al señor Gary Nos pilló la La obra José ¿De la qué? Sí porque No, no, no Estupenda crónica Muy interesante Historia Y un personaje A revelar O sea Que se revela Al cual Yo creo que Hay que seguir Viene Terapia chilense Se me vino El viejas Un déjà vu Se llama eso Un déjà vu Héctor Soto Eliana Rosas Y Daniel Mansuy Daniel Mansuy Lo tiene que haber conocido Seguro Seguro Secretario General De la Presidencia En Hablemos En Off Que tengan muy buenas noches José Hasta mañana Igualmente Que lo pasen bien Como siempre Chao 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 Chao